de pareja, el amor de pareja, y hay sueños que dan cuenta de eso. ¿No me creen? Le vamos a preguntar a Francisco Alcolado, que es psicólogo, psicoterapeuta, experto en sueños y simbología. Doctor, a ver, diga, ¿qué? Sí, soy médico, 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 médico de la Universidad de Chile, de la Gloriosa Universidad de Chile. Ya, ¿cómo estás Francisco Alcolado? Gracias por tu invitación Cecilia, aquí a Radio Cooperativa, tu programa. Y evidentemente, el amor está sobrevalorado, es como interesante decir eso. ¿El amor o el amor de pareja? El amor de pareja lo sobrevaloramos en el sentido de que lo ponemos como en la jerarquía número uno de las cosas de los intereses, y cuando nos enamoramos muchas veces dejamos las amistades, dejamos los intereses, hay personas que dejan su profesión, ¿no? Y se ponen a crear los hijos y se arranchan al lado de su pareja. Y en esta sobrevaloración, de repente, cuando pasa la pasión, y volvemos sobre nosotros mismos, nos damos cuenta de que hemos perdido nuestro centro, y hemos muchas veces puesto nuestro centro en el otro, con las consecuencias que tiene eso. Entonces, hay que poner el amor como un ítem importante, sí, pero no el plus ultra. Pero a ver, ¿cuáles son los sueños que dan cuenta de que yo estoy idealizando el amor de pareja? Por ejemplo, este sueño es de un santiaguino que un día va de vacaciones a Uruguay, se va a una de las playas cerca de Montevideo, y conoce a una chica con la cual conversa extensamente una tarde, a la siguiente tarde sigue conversando, algunas horas, y eso es todo lo que conoce de esta mujer. Y llega a Santiago enamoradísimo, a partir de solamente dos tardes de conversación, y en la noche sueña lo siguiente, dice, estoy en París, en el Museo de Orsay, y sobre una escalera de mármol, parada, aparece Fernanda. Fernanda es la chica que conoció días antes. Fernanda tiene los cabellos más largos que la realidad, y luce un vestido suelto y hermoso, que es movido por un viento invisible. La luz entra por la ventana a raudales, iluminándola a ella y a la escena. Luce magnífica. Ese es el sueño, que tiene una semana después de haber conocido a Fernanda allá cerca de Montevideo. Si tú analizas el sueño, ves que primero Fernanda, en la vida real, es una mujer que mide un metro de cincuenta y cinco, bajita, y aquí en el sueño aparece alta. Pero si soñeas, ¿y cuál es el problema que soñemos? Qué bonito sueño, aunque sea en la vida de los sueños tener esa sensación, ¿no? Sí, está bien, pero aparece en un museo parisino, donde están los impresionistas, allá en París. La belleza misma. Exactamente, el sinónimo de la belleza, de lo hermoso. Y esta mujer tiene el pelo más largo, luce más alta, luce idealizada, las luces caen del museo sobre ella, mostrando que hay una idealización del otro, a pesar de que ni siquiera ha tenido sexualidad con ella, no le ha dado ni un beso. Te fijas cómo inmediatamente nosotros endiozamos al otro, y en eso se ocurre una ceguera, y empezamos a no ver claramente al otro. Entonces, este muchacho te cuenta el sueño y tú le dices, estás idealizando. O sea, evidentemente, ¿no? Y entonces con eso es un aprendizaje. O sea, en la vida todos tenemos virtudes, dones, y tenemos defectos. Lamentablemente, en la fase de enamoramiento, uno no le ve los defectos al otro, le ve las cosas maravillosas, le ve las virtudes, y después, meses después, o años después, cuando ya tienes una relación, o ya estás casado, estás viviendo junto, te das cuenta que el otro tiene defectos, y esos defectos aparecen y te golpean en la cara. Por ejemplo, el sueño de otra mujer, ¿no? De una santiaguina que está pololeando con un hombre, vamos a ponerle al nombre el lucho, y está fascinada y está enamorada, y ya tiene 28 años, ¿no? Y el lucho tiene solo virtudes, solo virtudes. Entonces, una noche sueña lo siguiente, dice, camino con el lucho de la mano por la playa. Está un día soleado, hay gaviotas. Repentinamente, la gente corre porque viene un maremoto. Veo olas viniendo, me tropiezo y me caigo sobre la arena. Veo al lucho lejos, sobre una loma lejos de la playa. Y ahí termina el sueño. ¿Qué te parece? El lucho es capo, pues, él se supo salvar, pues. Pero el lucho es un egoísta, me dejó sola, pues. Exactamente. Si tú analizas el sueño, simplemente, sin ninguna complicación, tú ves que estábamos con el lucho feliz de la mano por la playa, y de repente, ante un peligro, el lucho desaparece. El lucho en el sueño no la toma de la mano, no salen corriendo, no, no, no. No, nada, la deja abandonada en la playa y ella en el suelo. Bueno, ella ignora el sueño y meses después se da cuenta que el lucho es un egoísta, que el lucho es un narcisista preocupado solo de sí mismo, y estas maravillas que proyectaban el lucho no existen. El inconsciente la avisó antes, ¿no? Porque en el inconsciente nosotros vemos lo real y lo fantástico, vemos todo, las luces y las sombras. Sin embargo, en el consciente y en la pasión, vemos solamente un cuento. Oiga, señor experto en sueño, pero yo le puedo hacer otra interpretación. A ver, dígame, ¿no? Si caben muchas interpretaciones en un sueño. Claro, yo puedo interpretar que esta mujer solo tiene una mirada de admiración al lucho, o tiene una mirada de que necesita ella mucho de los hombres, o tiene una mirada de autoestima baja. ¿En el sueño? Claro, o de ella, yo interpretaría así el sueño también. ¿Pero por qué está la autoestima baja? Porque él puede y yo no, porque él se salva y yo no, porque él llegó a la loma y yo no. A ver, entonces, bueno, pero él es el experto, no yo, por suerte. Sí, pero el tema es el abandono, ¿no? Sí. Digamos, estábamos juntos y ante un peligro quedé sola. Sí, salió corriendo. Bueno, hoy habíamos, entonces, por eso estamos hablando del amor, porque nuestro tema hoy es los sueños y el amor. Bueno, ahora, ¿por qué ocurre esa idealización? Sí. Buena pregunta, ¿no? Es que algo que tú llamas el ánimos y el ánima. Y el ánima, exacto. No, lo llamé yo, lo llamó un psiquiatra suizo hace muchos años, se llamaba Carl Jung, y él detectó que nosotros somos bisexuales psicológicamente. Es decir, tú eres mujer, pero interiormente tienes la imagen de lo masculino desde que naciste. Y ese personaje masculino, en la psicología de las mujeres, Jung le llamó ánimos. Y ese ánimos se nutre primero del padre, que es tu primera experiencia de lo masculino. El padre cubre muchos elementos del ánimos, y después ese ánimos se va alimentando de tus hermanos, del abuelo, de los compañeros de colegio, hasta después de tu pareja. Entonces, ¿qué ocurre? Uno muchas veces tiende a proyectar ese ánimos fuera, ese hombre interior. Y eso hace que tú veas cosas que no existen, y que veas simplemente tu ánimos, y no al hombre real que tienes delante. Por ejemplo, imagínate que tu padre era un hombre severo. Era un hombre severo, duro, exigente, que cada vez que tú llegabas del colegio con notas, te sacabas, papá me saqué un 6,5. Porque no un 7. Exactamente, ¿no? Y tu papá te miraba para abajo y dices, tú puedes más, o tú eres de un 7. Ok. Es decir, nunca te aceptaba incondicionalmente, nunca te abrazaba, era como exigente. Eso genera que tú tengas una imagen de lo masculino como severa, exigente, dura. Entonces, una mujer chilena, de cerca de 60 años, un día sueña lo siguiente. Dice, mi jefe es Vladimir Putin. Está muy enojado por la ineficiencia de la oficina. Está indignado, él viene de eterna y corbata. Yo trato de calmarlo y le explico que mejoraremos la eficiencia. Se retira un poco más calmado. Ese es el sueño, ¿no? ¿Qué te parece este...? Porque esta es una santiaguina, no ha visto solamente en las noticias, a veces a Putin. ¿Qué asocias tú con Putin? Con Vladimir Putin. Ay, un hombre duro, inestable, que me puede salir con cualquier cosa, qué sé yo, que bueno, ya sabemos. Da una imagen de poder. Poder, por supuesto. Ah, no, yo lo doy por hecho, sí. Da una imagen de control de una persona que hace lo que quiere. Imagínate que ese hombre interior parecido vive dentro de ti. ¿Sí? Ese hombre interior va a ser que te va a estar exigiendo constantemente. Te va diciendo, Cecilia, tienes que hacerlo mejor. Cecilia, tienes que ser más eficiente. Cecilia, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te equivocaste el otro día en la radio? ¿No? Y va a ser que, inconscientemente, tal vez te busques hombres con ese perfil. Duros, severos, poco amorosos. Y que después te digas, ay, lo veas en una fiesta ahí parada, eterno, corbata, severo, que se parezca a Putin o cualquier otro parecido. Y me enamoré. Hoy me enamoré. ¿De qué te estás enamorando? ¿Del hombre real? No, te estás enamorando de esta imagen interna, de lo masculino, ¿no? Y que partió en tu padre, que ya era severo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo detecta este hombre interior? Porque en los sueños de las mujeres aparece como un hombre. Cuando tú sueñas con un hombre desconocido, bueno, Putin no es desconocido, pero para la soñante es desconocido personalmente, este hombre desconocido en un sueño trae elementos de tu ánimo. Entonces tienes que preguntarte, ¿cómo es este hombre con el cual soñé? ¿Qué hace? ¿Qué quiere de mí? Porque hay hombres interiores positivos y hay hombres interiores negativos, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa cuando uno sueña que su pareja, hombre, al mismo tiempo es su papá? Ya, interesante, claro. A veces tú dices, estaba soñando con el Lucho y el Lucho también era mi papá. Sí, y con la cara del papá y todo. Perfecto, es precisamente lo que estamos conversando ahora. Tú tienes una asociación de Lucho, probablemente te casaste con el Lucho porque tenía elementos también de tu padre. Oye, ¿el Lucho se ha hecho famoso hoy día? Sí, claro, con respeto a todos los Luchos, a los que amamos. Entonces es tu padre y es Lucho, porque repetiste algún patrón. Uno tiende a repetir mucho en el enamoramiento patrones. Y esos patrones generalmente vienen o de la madre, en el caso de los hombres, cuando escogen a una mujer, o del padre, en el caso de las mujeres. Y es importante saber este hombre interior porque este hombre interior puede ser muy cruel con las mujeres. Y puedes exigirle, y puedes ser duro, etc. Soñé con el pololo que tenía a los 17 años. Hacía tiempo que no soñaba ni me acordaba de él. Ya. Bueno, habría que... No hay mucho ahí. Habría que ver qué asocio con ese pololo. No hay nada que ver con el hombre interior. No, porque no hay drama en la historia. El sueño no tiene una elaboración más profunda. No pasó nada. ¿Qué estaba haciendo con ese joven? ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió? Tal vez no lo puede contar. Exactamente. Los sueños hay que anotarlos enteritos, porque si no, uno se pierde. Ok. Sí. Sí, por ejemplo, mira. Otro sueño de una mujer también, Santiago Aguina. ¿Pues son sueños reales que te han ido a contar a ti, Francisco? Son sueños reales. Gente, pacientes, que me dicen, oiga, yo le digo, puedo usar tu sueño para contarlo después en clases, etc. Y me autorizan, ¿no? Y son sueños reales de gente de Santiago Aguina. Por ejemplo, una mujer de 40 años sueña. Estoy en una casa muy grande y hay otras mujeres que no conozco. En ella vive un sultán. Es un hombre muy importante. Hay mucho la teleserie. ¿Ya? Sí, claro. Ella es descendiente de árabes, en todo caso. Ah. Él va a tomar una nueva mujer hoy. Mira. Decidirá entre todas las mujeres presentes. Yo en el sueño pienso, será amorosa y obediente para que me escoja. Sin embargo, el sultán elige a otra mujer, más joven que yo, que resulta en el sueño ser una amiga de ella de hace tiempo. ¿Qué te parece a ti? Este sultán que elige mujeres y la cual ella dice, quiero que me elijan y me hay que portarse bien. Yo creo que ve mucho la teleserie y que nada más. No, pero este sueño es antes de las teleseries. Ah, ya. Exactamente. No, no tengo idea, Francisco. Imagínate que tu hombre interior es un sultán. ¿Cómo es ese hombre interior? Infiel. ¿No es cierto? Es un hombre narcisista que tiene muchas mujeres. No, no es infiel. Es polígamo. Ya, ok. Y con todo... Pero aquí la poligamia en Santiago, en Chile, no está permitida. Así que va a tener que ser infiel. Bueno, es el sueño de todos. Ojalá un día sea permitida y sea legal. Bueno, aquí se ve que el hombre interior es una especie de sultán al que hay que servir. Ella dice, hay que ser amorosa y obediente para que me escoja. Es decir, ante mi pareja, yo tengo que ser sumisa, tengo que ser simpática, tiene que... Él va a mandar mi vida. Y esta es la típica mujer que estudia una profesión, se casa y en el momento que se casa, deja la profesión. Y se pone a criar los hijos y se vuelve un poco la secretaria, la ama de casa, la ama de llaves de este hombre. Y este hombre hace y deshace hasta que un día ella deja de vivir su vida sobrevalorando a este hombre. Y pierde su profesión hasta que un día el hombre se va, ¿no? Se va con otra. Y cuando se va este hombre, no solo se va tu pareja, se va lo masculino que tú proyectaste en otro. ¿Y hay algún ánimos positivo? Porque hasta ahora solo no has bajoneado. Perfecto, sí. El ánimos negativo tiende a criticar a la mujer, a destruir a la mujer. Son los vampiros, barba azul, etc. El ánimos positivo, en cambio, es el que autoriza a la mujer a ser ella, a ser independiente. Pero en un sueño, por ejemplo. Perfecto, por ejemplo, así vengo preparado. Mira, aquí hay una mujer de 65 años que sueña la siguiente. Subo por una escalera circular, es una especie de torre o faro. Más personas suben conmigo. De repente, llego a un escalón que está a dos metros de altura, del cual estoy parada. Pienso que no podré subir más. Hay un hombre joven que me ayuda. Él logra subir el escalón en la altura. Me alza con su mano y con fuerza me jala. Seguimos subiendo y de nuevo hay otro escalón alto. El joven me vuelve a ayudar, pero esta vez también yo hago fuerzas y él ya no recibe todo mi peso. Continuamos el ascenso y salimos arriba, donde es de noche y se aproxima el amanecer. Va a ocurrir un gran evento y es que Marte va a salir justo antes de que salga el sol y lo hará de una manera especial. Sale Marte por sobre la cordillera y parece explotar, generando una hermosa aureola a su alrededor. Aquí tienes el sueño de una mujer que sueña con un hombre que le ayuda a subir. Dos veces el hombre le da la mano y la alza y le permite subir esa torre en la cual van ascendiendo. Y al final aparece Marte. ¿Qué piensas tú del planeta Marte? Entre los dioses. Marte era el dios de la guerra, un dios masculino, de decisión, de tener armas de tomar, de voluntad. Decir yo quiero esto y yo quiero ir en esta dirección. Este es un ánimos positivo. Un hombre que ayuda a la mujer y que la hace decidir, la hace tener acciones y no preguntarle al otro qué es lo que voy a hacer. No. La empodera en el mundo, ¿no? Y la hace surgir. Ahí tienes la diferencia entre los dos. Ánimos. Un ánimos crítico y un ánimos creativo y apoyador de lo femenino. Bueno, pero... Están dentro. Claro. Ahora, algún día esa mujer debería soñar que se empodera sola y que no necesita al hombre para eso. Así es, pues claro. Es que si tú buscas un hombre para que te empodere, estás proyectándole el poder personal a otro. ¿Sí? Te estás casando con alguien que tenga voluntad, que tenga dinero o que sea acción y vas a decir, ah, él va a decidir. Y yo no decido. Entonces, ¿cuándo? Ese es un problema. Bueno, pero resulta que se nos termina el tiempo, Francisco Alcolado. Bien, estupendo. Muchas gracias. Si la gente quiere... Espera, espera, espera. La próxima semana los hombres también tienen un... Vamos a hablar de la sombra. No, no, no. Vamos a hablar de la ánima. Del animus. Ah, del ánima. De la ánima, porque los hombres también tienen una mujer interna. Eva, Elena, María, Sofía. Ok. Y todo lo que alcancemos a conversar en la próxima semana, ¿te parece? Francisco Alcolado. Pueden entrar en YouTube. Vamos. Ahí en YouTube, canal para despabilarse. Hay videos, cómo aprender a explorar e interpretar sueños hechos por mí. Es gratuito, así que entren. Canal para despabilarse, YouTube. Ahí tienen información. Que te vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.